Música Abre en su corazón Alón de vida Pero qué valor Para tener así A quien Contra la hora A quien Se sube a ser Toda una gran mujer Y una gran señora Al mejorar La pereza Por lo que Acabar Por hacer Por hacer No por la fe Y la manera A que Al no adiós En la pereza 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 Yo no he podido En la pereza Con la pereza En la pereza Es verdad, qué valor, qué valor, qué valor en mi piel. No llora la felicidad, no nada más, un ser mujer, no por la acción ni la manera. Es verdad, qué valor, qué valor, qué valor de mujer. Gracias. 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 Gracias.